Este viernes 2 de febrero se llevará a cabo en el municipio de Tuxtlachico la tradicional celebración en honor a Santa María de Candelaria. Como cada año, los habitantes de la ciudad realizarán las alfombras y la procesión de la Virgen, a la que acuden visitantes locales, nacionales y extranjeros. Este año se estima que la festividad rompe el récord de más de 100 mil asistentes. Sí, el año pasado, según datos de Protección Civil, fueron un poquito más de 100 mil visitantes. Entonces, esta vez hemos tenido muchísimas llamadas, muchísimas personas que vienen. Entonces, yo creo que sí vamos a batir récord, eso no lo podemos dudar. Pero yo pienso que sí van a llegar unos 130 a 140 mil visitantes. Vamos a batir récord este año. Pues más o menos el recorrido son como dos kilómetros en un aproximado y el año pasado nos faltaron dos, tres calles nada más. Este año tenemos la encomienda de llenar todo el recorrido de alfombras. Entonces, van a ser, una cifra no la tengo, pero van a ser los dos kilómetros que llevamos a cabo de puras alfombras. Para la festividad se prevé que arriben visitantes de la zona del Soconusco, así como nacionales e internacionales. Todo lo que es la zona de Soconusco, ahora sí que se deja llegar toda la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente de Tusechico tiene familias en otros municipios. Entonces, toda la gente nos llega a visitar y ayudar. Y también viene mucho de Guatemala, viene muchos hondureños. Entonces, y ahí, por ejemplo, ahorita gracias a los turistas que vienen en los cruceros que hay de Puerto Chiapas. Entonces, hay gente de Estados Unidos que están interesados y normalmente les hacemos eventos para que vean todo lo que hacemos con las alfombras. Entonces, en muchísimas partes del mundo nos hemos topado hasta con japoneses, chinos, ahí sacando fotos y ayudándonos a hacer las alfombras. Desde las primeras horas del 2 de febrero en Tuxlachico se elaboran las alfombras para que por la tarde estén listas para la procesión de la Virgen. No es nada más de llegar y poner una calca y hacerlo, sino que tenemos que contratar o las familias contratan a un dibujante. Entonces, a pura mano alzada, ahí están pintando todo lo que es el contorno para el relleno de las alfombras. Entonces, sí, es cansadísimo, pero desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche estamos ahí en este gran evento de la feria. Hay dos tipos de turistas que recibimos. Por ejemplo, el año pasado, que era Timor Record, estaba el turista que quería vivir la experiencia. Es decir, estamos nosotros preparando las alfombras, llegaban y ellos mismos se involucraban con nosotros. Entonces, les dábamos la encomienda de ponerle color o de hacer la forma hasta de dibujar. Entonces, si quieren ir a vivir la experiencia desde las 7 de la mañana, ahora sí que pueden vivir esa maravillosa y única experiencia. Ahora, si nada más quieren ir a ver el recorrido a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, es un horario perfecto para que se queden en la procesión, que es a las 8 de la noche, donde ya pasa la Virgen. Es un espectáculo de verdad de primer mundo. En Tuxtlachico ya cuentan las horas para celebrar a la Santa Patrona, a Santa María de Candelaria, por lo que invitan al pueblo de Chiapas a sumarse a esta tradición. Todos, por favor, están a tiempo de llegar el 2 de febrero a Tuxtlachico. Por favor, vivan esa experiencia. Está padrísima. Ok, están cordialmente invitados. Con imágenes de Gustavo Caballero, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.